También está el artículo 24, Comisiones de Trabajo. Los Consejos de Desarrollo pueden crear las comisiones de trabajo que consideran necesarias. Sus funciones son emitir opiniones y desarrollar temas y asuntos por encargo del Consejo correspondiente. El desarrollo de dichas funciones será un apoyado por la unidad técnica al que hace referencia el artículo 25 de la presentación. En el caso del nivel municipal, las comisiones serán acordadas entre el Consejo Municipal de Desarrollo y la corporación. Entonces, hoy acá tenemos que definir nosotros de ley, lo tiene que presidir el señor alcalde, es el presidente de esta comisión. Pero, como sabemos que los alcaldes tienen mil cosas que realizar, entonces en consejo, de preferencia que él esté, ahora si no va en consejo, tienen que nombrar a una persona para su representación, siempre y cuando con voz y voto. De preferencia que tenga un nombramiento y que ese nombramiento nos den copia y pasarlo para la gobernación. Hablando de este tema, el día de ayer, lamentablemente, yo tuve que reportar que todavía no tenemos esta comisión porque nos preguntaron si estaba activada y si está, querían medio de verificación, querían copia del acta de este año y no tenemos nada. Entonces, tuve que decir que no y ojalá que nos acepten todavía esta reunión que estamos haciendo y la copia del acta, ¿verdad? Ojalá, porque si ya se mandó esa información que todavía no tenemos la comisión activada acá en Patzum. Entonces, vamos a continuar.